Hola queridos hermanos y hermanas, que rico la oportunidad que Dios nos da de compartir su palabra y de estar en la misión de predicar y de anunciar el Evangelio. Yo soy Padre Wilson Monteiro de Brasil, trabajando en Colombia en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios de Agua, Valle del Cauca. Y hoy quiero compartir con ustedes el domingo 15 del tiempo ordinario, 16 de julio, donde colocamos una palabra clave en todo el Evangelio que se llama fertilidad. El ser humano como tierra fértil del reino de Dios, donde Dios regala a cada uno de nosotros las semillas del reino y la oportunidad que tenemos es de sembrar esta semilla en nuestra propia vida y en la vida de nuestros hermanos. Ser tierra fértil en tiempos donde el egoísmo, el consumismo y tantas otras cosas estorban nuestra vida como misioneros, como hombres y mujeres que estamos predicando y anunciando el Evangelio. Ser semilla significa en la más sencilla manera de pensar la semilla como esta oportunidad que Dios nos da de fructificar y de producir también en nuestra vida y en la vida de los demás frutos de esperanza, de paz, de perseverancia y principalmente frutos de amor y de misericordia. El compromiso que Jesús nos da es esta capacidad que tenemos de sembrar en nuestro corazón y en los corazones de los demás las semillas del reino. O podemos decir también las semillas del verbo divino que ya está dentro del corazón y dentro de la vida de todos los seres humanos y a veces es necesario que cuidemos de esta semilla para que frutifique en nuestra vida y en la vida de los demás. Pidamos a Dios en este domingo especial que todos somos sembradores, que todos somos responsables por el reino. Pidamos al Señor Jesús que nos ayude a sembrar y que nos ayude también a ser buenos sembradores de su palabra, de su reino. Que el Señor Jesús nos ilumine, que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Un abrazo bien grande a todos ustedes y que el Señor Jesús bendiga sus vidas, de sus familias y de nuestra misión. Un abrazo bien grande y que el Señor Jesús les bendiga siempre. ¡Gracias!